El Siam se está en San Martín, con lo cual Estas toneladas que recién se mencionaban llegan todos los días desde hace muchísimos años a ese complejo Y la verdad que eso contamina el aire, contamina la tierra, contamina la calidad de vida de mis vecinos Entonces nosotros venimos reclamando desde hace muchos meses metas claras, plazos concretos Y un plan serio con responsabilidad de cómo la ciudad de Buenos Aires va a reducir la cantidad de basura que viene llevando al Siam se Y lo hacemos desde el daño que nos han provocado, pero también desde la responsabilidad que me toca a mí De qué hago yo en San Martín con mi basura Y entonces estamos poniendo en marcha un plan también de reducción de las 500 toneladas días que produce mi ciudad en tres planos En primer lugar, la separación domiciliaria en origen, que va a empezar a partir del primer trimestre de manera progresiva En segundo lugar, un programa con dispositivos en las escuelas y en todos los edificios públicos para que se pueda separar Y en tercer lugar, y venimos conversando con intendentes de la región, de la Torre de San Miguel, Sergio Massa de Tigre y otros intendentes En una planta regional de tratamiento ¿Qué necesitamos? Que se empiece a reducir la cantidad de basura que todos los días se entierra en la provincia de Buenos Aires Es muy bueno Eduardo que hoy el enfoque esté puesto ahí y que entendamos que el paradigma de seguir enterrando basura El paradigma de utilizar espacios públicos y espacios verdes para meter basura abajo de la tierra está perimido, está agotado Necesitamos que el debate nos centre en tratamiento, separación, políticas sustentables Para que realmente en el 2014 podamos darle una respuesta a la sociedad Hoy hablaba con Macri y Macri dijo lo siguiente Yo le dije a Scioli, habla con algún intendente de la provincia de Buenos Aires Busquen un terreno para tirar la basura Pero eso así no funciona No, lo que no funciona es que la ciudad de Buenos Aires no venga cumpliendo con una ley Que lo comprometía a reducir la cantidad de basura Lo que no funciona es que la provincia de Buenos Aires tenga que seguir ofreciendo y disponiendo de territorio, de tierra Para que la ciudad de Buenos Aires nos traiga su basura Desde mucha responsabilidad lo que decimos es Necesitamos una mesa de trabajo, políticas de mediano y largo plazo Y que el enterramiento de la basura, la disposición en el CIAMSE se haga de la mano Al mismo tiempo que pongamos en marcha todos los municipios Pero en particular la ciudad de Buenos Aires Políticas de tratamiento, de separación y de reducción de la basura Algunas ciudades del mundo utilizan justamente Hay plantas de tratamiento que con la basura generan energía, por ejemplo Hoy la tecnología nos ofrece muchas alternativas que nos ponen en un paradigma de traducir la basura que es un problema en un recurso En un recurso natural, en un recurso estratégico Y lo que nosotros venimos planteando, Eduardo, y lo venimos haciendo con mucha responsabilidad Es la necesidad de que empecemos a destinar Muchos de los recursos, la ciudad de Buenos Aires y los municipios de la provincia de Buenos Aires Destinamos millones de pesos todos los días en enterrar basura Bueno, es hora de que empecemos a destinar Esos recursos en la construcción de plantas de tratamiento y en programas de separación ¿Cuánto vale una planta? Porque todos, me parece que la política ya, Eduardo En años 2004-2005 comenzó a tratar el tema Incluso es la ley que está haciendo mención, la 1854 Que a esta altura la reducción también ha crecido más o menos un 20-25% Ahora, no se llegó ¿De cuánto se habla una planta? Porque justamente usted la tiene en éxito ¿Cuánto cuesta? Porque es mucho dinero Es una edición política, es una edición de inversión Sí, pero son inversiones que tenemos que hacer de manera regional Lo que no es lógico es que pensemos que un predio, que un territorio como el SEAMSE Hoy reciba más de 15.000 toneladas todos los días Las experiencias comparadas internacionales indican que hay que ir armando polos regionales Que vayan nucleando 4, 5, 6 municipios Y que soporten una cantidad razonable de basura Y al mismo tiempo generen plantas con la inversión pública de estos municipios Del gobierno de la provincia de Buenos Aires, también del gobierno nacional Que permitan avanzar en el tratamiento Hoy los municipios estamos invirtiendo mucha plata en el enterramiento de la basura ¿Cómo le va a cambiar la cultura? Perdónme Eduardo, la basura es un problema hoy cuando llega el SEAMSE Y nosotros necesitamos que la basura empiece a ser un tema de preocupación Cuando el vecino saca la bolsita a la hereda A eso iba, ¿cómo va a ser para cambiarle la cultura, la cabeza a la gente? Porque usted hablaba de la gente va a tener que separar la basura en su casa ¿Cómo va a ser para explicarle? Los pibes tienen, los chicos tienen, los adolescentes tienen por este tema Una pasión y un compromiso que es impresionante Nosotros venimos haciendo una experiencia piloto En más de 20 escuelas en San Martín De separación en las escuelas Y la verdad que está funcionando perfectamente Para que los chicos vayan y le expliquen al papá Los chicos van separando, en San Martín Los chicos van separando la basura Esa basura se retira Lo que se recupera y se genera en términos de beneficio económico Vuelve a la cooperadora de la escuela Ese chico, además de que está haciendo una acción positiva Con un problema como es la basura Lleva un mensaje a la casa Al papá y a la mamá Que es de conciencia, que es de hábito Y que sin duda es la llave que tenemos para ir modificando una cultura Gracias Gabriel, gracias por venir